¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar de la escudería Williams porque Williams muestra al mundo su nuevo diseño y bueno, como sabemos después de la pérdida de su patrocinador principal, los del equipo con domicilio en Grove se han reinventado y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, no ha comenzado la temporada 2020 de Fórmula 1 y Williams ya se vio obligada a reinventarse porque como sabemos el conjunto inglés con domicilio en Grove que sin duda quien peor lo ha pasado con el parón provocado por el coronavirus y además con importantes problemas económicos bueno, de hecho la escudería que se encuentra actualmente a la venta ha perdido a su patrocinador principal que ahora apunta hacia Mercedes, como era de esperar ha sido la familia Latifi la que ha ocupado Zocuesco con marcas del grupo como Zofina y Lavasa bueno, sin el auspiciador que pintó el auto que tanto gustó estéticamente en la pretemporada tocaba presentar una nueva decoración aunque días atrás se especuló con una vuelta a los colores del año 1012 el diseño más similar a los del 2015 predominando el blanco con detalles azules bueno, Williams también ha mostrado ya donde colocará el arco iris de la campaña promovida por la Fórmula 1 llamada We Race of One, situándolo en el lateral de su spoiler, su alero trasero además en el halo también la va a poner bueno, por los problemas que se mencionaron anteriormente Williams no ha realizado ningún test antes del comienzo de la temporada ha fijado para la próxima semana, bueno, ni tan siquiera un filming day en el circuito que está junto a su fábrica por lo que será en Austria la primera vez que se pueda ver este renovado diseño bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao